Este es elegido Servando Canales del municipio de Güemes, Tamaulipas. Celebran en esta ocasión 82 años de la fundación de esta localidad. Presidente, qué bueno que esté en contacto con esta gente. La verdad que les agradezco a ustedes el que estén aquí acompañado a Servando Canales. Una comunidad fundada por 23 familias, pero la verdad una comunidad que ha crecido, que se ha desarrollado con una excelente agricultura y una muy buena ganadería. Hoy me sumo a la felicitación. El presidente municipal de Güemes, profesor Julio César López Uvalli, sea usted bienvenido. A nombre de las autoridades agradecemos el apoyo que nos ha brindado para llevar a cabo esta obra que tanto necesitaba nuestro ejido, como es la renovación de la losa. ¿Cómo preparan esta comida? Hoy, pues, condimentos con ajo, con vino y cuadro de pollo, con somate y puré. ¿A qué hora se levantaron para hacer esta comida? A las cinco y media. Acabamos de entregarles terminado totalmente la renovación de su comité ejidal. Particularmente hubo una sustitución de una loza de concreto, en donde me da mucha satisfacción poder decir que el ayuntamiento aportó los materiales, pero que la comunidad en general aportó la mano de obra. Y esto es una muestra de que cuando las cosas se pueden hacer y de manera compartida, definitivamente salen adelante. Así como observando canales lo han hecho otras comunidades.